joven, están ahí por ahí merodeando con una persona joven o se están comiendo a alguien que es jovencita o jovencito, pero esta persona de repente se desaparece y puede ser que para algunos pueda poner un contacto cero y hay un bloqueo. Y puede ser que ustedes estén pasando como que una energía de soledad, me siento sola porque se fue, que fue lo que hice, porque siempre pensamos que somos nosotros los culpables, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejan o cuando nos pegan cuernos o cuando pasa cualquier cosa negativa, uno piensa que es uno, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice? Eso es lo que uno piensa. Pues no sean pendejos, no son ustedes. Bueno, son pendejos porque escogen gente pendeja, gente cabrona, gente hijueputa, eso es lo que les pasa. Es que como que a los hijueputas nos gustan más, ¿verdad? Y a los hombres les gustan más las cabronas. Y después andan llorando porque las cosas no salieron de Colombia. ¿Verdad que sí? Pero en fin, entonces. Entonces, No sé.